¡Suscríbete! Llegará luego Blandi de cabeza para marcar el segundo de Boca que le ganó a Bodo y Cruz, Ornella 2 a 1. Vamos a ver ahora la derrota de la Lepra, jugaba mejor que Patronato, se quedó sin técnico independiente, renunció Claudio Del Bosco. No me digas. Sí. ¿Después de partida? Claro, llega el centro desde la derecha y el cabezazo del Chacabusto para el 1 a 0 de Patronato. Sí, se fue. Él se fue. Se fue Claudio Del Bosco. Vamos al argentino A para ver cómo ganaba Santa Marina de Tandil con el gol de Capella. Ahí está, le pega mal Capella pero alcanza para poner el 1 a 0. Llega el empate de Reynoso de cabeza, pone el 1 a 1 y después aparece una buena jugada colectiva de Arnaldo González. Le clava el zapatazo para la victoria de Santa Marina sobre Maipú 2 a 1. La plana de Tandil con el 5 de Marte.